¡Gracias! 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 ¡Muy calma, Vivi! ¡Muy calma! ¡Vivi, calma! ¡No te bramburi! ¡Va, va, mai calma! ¡Calma, Vivi! ¡Vamosverden! ¡Vamosverden! ¡Vamos la ¡Vamos ver! ¡Vamos ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acolo! ¡Déj! ¡Bien, baba! ¡La piciorola, Vivi! ¡Alej, picioro! ¡Acolo, déj! ¡Haj, haj, haj, haj! ¡Déj, déj, déj! ¡Pingi afara! ¡Lovejte, lovejte! ¡Lovejte, nu pinge! ¡Lovejte! ¡Hai, baba! ¡Déj, déj, déj, déj! ¡Hai, pe aia ta! ¡Numai acolo! ¡Déj! ¡De la piciorul ăla! ¡Pingi afara! ¡Livejte, baba! ¡D gonoszka! ¡Livejte! ¡Livejte! ¡Felpres deste só pushing! ¡Livejte, baby! ¡Gracias!